Oración para momentos de tentación y peligro. Oración para momentos de tentación y peligro. Que estoy agotado, libra de mí mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre. Me rodearán los justos cuando me envuelvas tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, al conmemorar hoy sábado, este día en honor al Sagrado Corazón de María, te quiero pedir, Mamita María, que nos llene de gracia, que nos llene de ternura, que nos abrace con tus santos y vinos brazos y no nos dejes caer en la tentación. Mamita María, tú eres la gracia más grande que nos puede regalar a través de tu Hijo para salir de todas las dificultades, de enfermedades, de cansancio, de tantas circunstancias que hoy nos envuelve. Pido por Colombia, por el mundo, por tantas personas que sufren, por los jóvenes, por los niños y los ancianos y porque hoy reina en cada hogar la paz y la tranquilidad. La persona que ve este video dale like y compártalo y suscríbete al canal y Dios te bendecirá. Dios los bendiga y los colme de mucha bendición.